Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer este turbante que como ya vieron en la portada del video está súper bonito. Yo lo estoy haciendo, bueno ya lo tengo en color rojo, pero lo voy a hacer en este color mostaza que fue el que me sobró del tutorial pasado. Yo lo voy a tejer con ganchillo del 5.5, pero igual tú lo puedes adaptar a las medidas que tú tengas. Entonces, es importante que tengamos también nuestra cinta métrica, ya que nos vamos a tomar el contorno de nuestra cabeza, ¿ok? Nos tomamos la medida y a mí me dio 55 centímetros. Entonces, lo que yo hice fue hacer un cadenetas que fueran aproximadamente como de 53, 54 centímetros, porque de todas formas va a estirar. Entonces, más vale que nos quede un poquito más ajustadito, ¿ok? De todas formas, vamos a hacer las cadenetas que nos lleguen a esta medida, yo la voy a hacer a 54.5 y de todas formas la vamos a volver a medir y les voy a enseñar cómo destejer cuando te sobran cadenitas, ¿ok? Entonces, se miden el contorno de su cabeza, esto lo pueden adaptar a la talla que ustedes quieran, si es para una niña, para un adulto, para lo que quieran, del tamaño que sea, porque se va a hacer a partir de la medida que ustedes tomen. El grosor que yo hice fue de 10 centímetros, si de 10 centímetros, bueno, 10.5 en la parte más ancha. Y, pero igual ustedes la pueden seguir creciendo lo que gusten o más chiquita dependiendo en lo que vayan, como lo vayan tejiendo. Vamos a usar cadeneta, punto bajo, punto falso jersey, que es el que aprendimos en tutoriales pasados, punto alto y punto medio alto. Este se va a tejer a base de varios puntos, ¿ok? También es necesario que tengamos a la mano nuestra aguja lanera y tijeras. Entonces, empezamos. Vamos a empezar con cadenitas, estas que sean flojitas para que no... Bueno, en mi caso yo siempre las cadenitas las tejo con un ganchillo un poquito más alto, pero en esta ocasión la voy a tejer con el mismo ganchito, solamente que lo voy a hacer más sueltecito, lo más suelto que yo pueda. Yo tejo con otro ganchito o así, por ejemplo, si estoy usando el 5.5 tejo del 6, porque siempre mi primera vuelta es muy apretada. De hecho, voy a jalar aquí y aquí pueden ver que este lado está más apretado que este. Yo así lo voy a dejar, ¿por qué? Porque a mí, como les comentaba, me duele la cabeza cuando traigo algo como muy apretado. Entonces, esta parte más ancha es la que voy a poner encima de mis orejitas, la que voy a pasar primero. Y esta parte que está aquí, esta parte que es la que está un poquito más angosta, es la que voy a dejar que sostenga mi cabello para que como que apriete tantito y no se me alce, ¿ok? Así es como yo la voy a dejar, porque vi que me funcionó, pero si tú tejes normal, así de que a ti no se te hacen angosas sus cadenas, pues está muy bien, mucho mejor, ¿ok? Entonces, yo aproximadamente voy a hacer 71 cadenetas y tomamos medida, ¿ok? Aquí no importa si es par o impar, no importa. Voy a hacer 70, con esta que hice con la roja hice 70 cadenas, voy a hacer las mismas, y la 71 es la de subida, ¿ok? Porque vamos a trabajar así en planito, no vamos a trabajar en redondo, ¿ok? Entonces, voy a seguir tejiendo mis 70 cadenas y les comento si con este mismo estambre llegué a la medida que quiero, ¿ok? Entonces regresamos. Bueno, aquí ya llegué a mis 70 cadenas, vamos a ponerlo aquí en nuestro, en nuestra cinta métrica, o igual te lo puedes poner alrededor de tu cabeza si es que no tienes cinta métrica, y lo vamos a ir poniendo aquí. Sin estirar me llega a los 47 centímetros, y estirándolo me va a llegar a los como 56 centímetros. Lo que voy a hacer es que igual me lo voy a poner alrededor de mi cabeza, si no lo van a ver, y me ajusta muy bien, porque pues al final se estira, ¿ok? Entonces yo lo voy a dejar así. De todas formas, vamos a hacer puntos bajos en esta primera vuelta, y si llegamos a la metita que nos sobra, ahorita les voy a decir cómo deshacerlas, ¿ok? Entonces hago mi cadenita 71, que va a ser la de subida, y mi primera vuelta va a ser puntos bajos. Puntos bajos en toda esta vuelta. Trata de tejer flojito, de no aplicar tanta tensión. En caso de que tú tejas apretadito, simplemente usa un ganchito más grueso, ¿ok? Para que te quede flojito, porque lo que queremos es que se vea esponjocito, grandecito, para que luzca el punto. Entonces, si tejemos como muy apretado, aparte que nos van a doler los dedos, este no va a lucir. Entonces, toda esta vuelta, vamos a hacer puntos bajos. Seguimos. Bueno, aquí ya terminé, y me quedó midiendo 56 centímetros, entonces me está sobrando un punto. Lo que voy a hacer es destejer, a ti en caso de que te sobren más, pues simplemente vas a destejer, aquí voy a hacer mi cadenita para asegurar, y del nudito que está aquí, simplemente lo voy a ir jalando para abrirlo. Así, como que lo voy a deshacer, el nudito, con mucho cuidado. Y jalarlo. Para que ahora, este sea mi último punto, ¿ok? Igual, si tú tienes más, pues vas a deshacer los que tengas que deshacer. En este caso, el mío solamente es esta, de hecho me lo voy a volver a probar, en mi cabeza, alrededor que me cubra las orejas, y sí, sí me dio, ¿ok? Entonces, solo me tocó deshacer uno. Ya tú sabrás, este, bueno, ya tú verás si te sobraron más o menos. Esto me gusta porque así no tienes que estar tejiendo, y estejiendo, tejiendo, y estejiendo, hasta que tengas la medida, simplemente ahí le calculas, más o menos le das así con tu, con tu, ¿cómo se llama? Te lo vas probando, o con tu cinta métrica, y ya cualquier cosa que te sobre, pues simplemente lo puedes quitar, ¿ok? Entonces, ahora, vamos a subir con dos cadenas, y vamos a hacer, a dar la vuelta, y vamos a hacer el punto falso jersey. Recogemos y trabajamos en la hebra de atrás. Tenemos tres, pasamos, a ver, lo voy a deshacer. Agarramos hilo, metemos, sacamos, tenemos tres, y este lo pasamos por estos dos. Yo me ayudo en mis deditos para que se me haga más fácil. Y así me voy. En la parte de atrás, agarro, meto, agarro hilo, sostengo aquí, y paso esa hebra por estas dos. Recuerda, tienes la parriguita delante y de atrás, trabajamos en la de atrás para este punto, ¿ok? Y así nos vamos a ir toda esta vuelta, trabajando punto falso jersey por toda, por toda esta vuelta. Solo vamos a hacer una vuelta con este punto, por el momento, ¿ok? y te tiene que quedar esta parte de aquí atrás, que es lo que estamos dejando, ¿ok? Esta línea. Entonces, seguimos tejiendo. Bueno, aquí ya llegué al último punto. Te sugiero que si tú eres nuevo en el tejido, marques este punto y el primero, para que sepas hasta dónde terminar, ya que las primeras dos veces que vamos tejiendo, a veces no nos damos cuenta cuál es el último punto y cuál es el primero, ¿ok? Entonces, te sugiero que hagas eso o bien que cuentes. Yo sé que nos da flojera contar, pero creo que es mejor que vayas contando que realmente sean los puntos que hiciste, a que cuando vayas, no sé, por la vuelta número 15 te des cuenta que te faltan 10 puntos, no sé, o dos puntos y ya no te salga como quieras. Entonces, mejor ir contando, nadie nos va apresurando, nos tomamos nuestro cafecito, vamos la serie y vamos poquito a poquito, ¿ok? Entonces, aquí ya terminé mi vuelta número 2, que es la de punto falso jersey, ¿ok? Recuerda que la vuelta número 1 fue la de puntos bajos, la vuelta número 2 es la de punto falso jersey y nos vamos con la vuelta número 3. Vamos a subir con 3 cadenitas y volteamos. Esta vuelta vamos a hacer puntos altos. Yo en este primer punto no voy a hacer punto alto, voy a usar estas cadenitas como mi primer punto alto, ¿ok? Entonces me voy a pasar aquí a la segunda y voy a trabajar igual en la hebra de atrás. Hago punto alto, agarro hilo, meto, saco, tengo 3, agarro hilo, paso por 2, agarro hilo y paso por 2, agarro hilo, meto, saco, tengo 3, agarro hilo, paso por 2, agarro hilo y paso por 2. Es un punto alto, lo vamos a trabajar, recuerda, en la hebra de atrás y nos va a quedar estas pancitas, este como trencitas de este lado. Entonces seguimos trabajando con punto alto y nos vemos cuando vayamos a finalizar. Recuerda que si eres nueva vayas contando los puntos o bien terminas y cuentas o pones un marcador al inicio y al final. Aquí por ejemplo lo puedes poner aquí para que sepas que aquí no es donde vas a terminar sino aquí en estas 3 cadenitas. Ok, entonces regresamos cuando vayamos terminando esta vuelta para terminar juntas y empezar la que sigue juntas. Ok, continuamos. Bueno, aquí ya voy terminando mi vuelta a otra cosa que les quería preguntar. ¿Qué prefieren? Que deje la cámara así como más arriba, algo así y que vayan viendo todo o que lo ponga así más cerquita. Ustedes comentenme. Ok, entonces aquí yo estoy llegando hago mis últimos dos puntos altos y ahora vamos a subir igual pero con dos cadenitas y damos la vuelta. esta vuelta número 4 la vamos a hacer con medio punto alto. Agarro hilo, tampoco voy a trabajar en esta, estas dos cadenitas van a ser mi punto alto y voy a trabajar pero en toda la hebra. No voy a trabajar ni adelante ni atrás sino en toda la hebra. Ok, recuerda que el punto alto lo voy a volver a hacer. Eso. Agarro hilo, meto, saco, tengo tres, agarro hilo y paso por las tres. Ok, aquí tampoco se me vayan a confundir. Esta es la cadenita. Ok, esa es la cadenita que usamos a subida que en mi caso la voy a usar como mi primer medio punto alto. Si a ti no te gusta simplemente aquí haz la cadenita, hazla bien pegadita, que diga tu primer punto alto, medio punto alto y así trabajas, no hay ningún problema. Es como a ti te acomodes. Recuerda que aquí no hay policía del crochet ni nada. Tú le vas viendo como a ti se te adapte. Ok, a mí me gusta cómo se ve así. en este caso, en otros, a mí me gusta hacer el punto alto, punto medio alto o mi primer punto siempre. Pero en este caso voy a dejarlo de esta forma. Entonces, agarro hilo, en el siguiente meto, saco, tengo tres, agarro hilo y paso por los tres. Agarro hilo, meto, saco, agarro hilo y paso por los tres. Recuerda que estamos usando las dos hebras. No vamos a dejar en este caso de tejer en la parte de adelante o en la parte de atrás. Simplemente agarro mis dos hebras y hago mi medio punto alto. Ok. Y así nos vamos hasta que finalicemos la vuelta. Bueno, aquí ya estoy a punto de llegar a los últimos puntos. Acercamos y ahí hacemos medio punto alto. Aquí, por eso les comento que hay que contar porque aquí puede que te confundas que ese es tu último medio punto alto. Pero en realidad aquí hay que hacerlo en las cadenitas. Entonces, hacemos medio punto alto aquí y en este, en la tercera cadenita hacemos medio punto alto. Entonces, ahora, la siguiente vuelta va a ser punto bajo. Subimos con una cadenita, damos la vuelta y vamos a hacer punto bajo pero en la hebra de atrás. Ahora sí, vamos a trabajar en la hebra de atrás. Agarramos. Ahora sí, desde el primer puntito aquí donde sale la cadenita en el primerito hacemos punto bajo. Nos vamos toda la vuelta haciendo punto bajo pero en la hebra de atrás, ¿ok? Punto bajo, punto bajo, todo en punto bajo en la hebra de atrás. Esto que nos va a hacer que nos quede esa trencita que hace el medio punto alto pero si te fijas es diferente a esta, ¿ok? y espero ese detalle se ve muy bonito, ¿ok? Entonces nos vamos haciendo punto bajo por toda esta fila que es la fila número 5. Punto bajo en la hebra de atrás, ¿ok? Entonces seguimos deje. Bueno, aquí ya estoy a punto de llegar y vamos a hacer los últimos puntos bajos. Aquí como les comentaba es importante que vayan contando o bien que pongan un marcador en el punto porque aquí por ejemplo tienen que saber primera cadenita, segunda cadenita. Aquí lo ponen y por ejemplo en este caso puede ser que se confundan y aquí hagan otra pero no, solamente es esta. entonces te sugiero que o vayas contando cuántos puntos llevas o bien que pongas un marcador en el primero y en el último punto, ¿sale? Entonces ahora vamos a subir con tres cadenas uno, dos, tres, giramos nuestro tejido y vamos a hacer punto alto en cada punto, punto alto en cada punto agarrando la hebra, las dos hebras, ¿ok? agarrando el punto completo, recuerda que yo mis tres cadenitas van a ser mi primer punto alto entonces aquí yo no voy a hacer un punto alto me voy a ir al que sigue y voy haciendo punto alto en toda la vuelta a mí normalmente el punto alto me gusta empezarlo con dos cadenas y es que yo voy a tejer en ese punto pero en este caso que voy a usar mi cadenita como mi primer punto alto lo hago de tres igual es como tú te acomodes ok entonces nos vamos a ir haciendo punto alto en toda esta fila bueno aquí ya estoy a punto de llegar hacemos los últimos puntos altos recuerda que aquí es el último punto ve contando tus puntos o bien o bien tu marcador subimos con una cadenita y volteamos ahora vamos a hacer esta fila otra vez puntos bajos ¿si? desde el primer punto punto bajo tomando el punto completo entonces así vamos trabajando punto bajo en cada punto ok vean como va quedando aquí el punto se ve súper bonito la diferencia entre punto y punto como van quedando esas como trencitas que le dan textura a nuestro turbante nuestro cintillo o nuestra diademita no sé cómo le llamen entonces aquí vamos haciendo nuestros últimos puntos bajos recuerda que en el último es en la cadenita si es que como yo estás trabajando en la cadenita ok ahora vamos a dar dos puntos dos cadenitas perdón volteamos el tejido y vamos a volver a trabajar con el punto falso jersey en este recuerda que trabajamos desde el primer punto desde el primerito entonces agarro hilo vamos a trabajar en la hebra atrás agarro hilo tenemos tres y ese hilo lo paso por los tres agarro hilo meto en la brea atrás saco tengo tres y lo paso ahí y lo paso por los tres recuerda que yo me ayudo con mis deditos si a ti si tú lo puedes hacer solito pues mejor no pero yo lo agarro para que pueda pasar mejor el estambre ok como que lo sostengo le meto presión para que este no se me vaya entonces así nos vamos haciendo el punto falso jersey por toda la vuelta ok aquí ya voy terminando la vuelta con mi vuelta de punto falso jersey la vamos a terminar juntos y algo que les quería comentar es que en ese tejido si tenemos frente y tenemos vuelta si aquí me falta este y ahorita lo vamos a ver para que este puedas saber cuál es tu frente y cuál es tu vuelta que de todas formas se nota muchísimo este ahí aquí no lo puedo meter se nota mucho por el relieve de los puntos ok entonces el siguiente punto que vamos a hacer es punto alto entonces de una vez voy a hacer mis tres cadenas pero quiero que veas el detalle de los puntos si esa es la parte de atrás ok y esta es la parte de enfrente aquí es donde van quedando estas trencitas que vamos haciendo esta es la del punto falso jersey que nos quedó primero este es el detalle que da la parte de atrás del punto medio alto y este y aquí va a quedar otro punto falso jersey ok entonces y esta es la parte de atrás aquí solo se ven las cadenetas que deja el punto falso jersey y lo demás plano ya tú igual si te gusta más este pues utilizas este no hay ningún problema pero el detalle de este de ese cintillo de ese turbante es precisamente la diferencia de los puntos bueno entonces ahora para esta vuelta vamos a trabajar en punto alto vamos por la vuelta número 9 ok entonces ahora si vamos a volver a volver a trabajar en el punto en la parte de atrás del punto meto y hago mi punto alto agarro hilo nos vamos haciendo punto alto recuerda que yo utilizo mis tres cadenitas para que sea mi primer punto alto ya tú eliges como lo vas haciendo ok entonces continuamos haciendo punto alto por toda la vuelta como te comentaba tú puedes utilizar el material que uses que tengas a la mano ya que tú lo puedes adaptar a las medidas que tú tengas o la persona que se lo vayas a hacer igual el ganchito pues si tienes este por ejemplo si lo quieres hacer así gordito y tienes estambre no sé delgato meta que es así delgadito se teje ese con el ganchito del número dos y medio o tres lo que puedes hacer es tejerlo con hebra doble para que se vea gordito y ya puedas tejerlo con ganchito del 5 5.5 o 6 ¿sale? entonces así nos vamos tejiendo puntos altos por toda esta vuelta y nos vemos cuando vayamos terminando ok aquí ya vamos terminando vean como se ve súper bonito este detalle entonces aquí vamos terminando con nuestro punto alto vamos haciendo los últimos puntos y vamos a subir con dos cadenas volteamos y vamos a trabajar medio punto alto ok recuerda que mis dos cadenas van a ser mi primer medio punto alto nos vamos con la siguiente y empezamos agarramos las dos hebras del punto ok trabajamos en el punto completo no vamos a trabajar ni en la parte de adelante ni en nada atrás sino en el punto completo haciendo el medio punto alto o punto medio alto o media vareta como tú lo conozcas agarramos hilo metemos sacamos tenemos tres agarramos hilo y pasamos por los tres y así nos vamos trabajando el punto por toda esta fila hasta llegar casi al final y regresamos para tejer juntas ok aquí ya vamos terminando la vuelta de medio punto alto entonces vamos a hacer los últimos medios puntos altos juntas recuerda que si eres nueva debes de marcarlos para que no te vayas a confundir y se quede algún punto sin tejer ok entonces vamos a hacer un punto una cadenita perdón volteamos el tejido y ahora vamos a trabajar puntos bajos pero en la hebra de atrás punto bajo toda esta vuelta va a ser punto bajo pero trabajando en la hebra trasera ok esto lo que va a hacer es que vamos a dejar este como una trencita una caneleta de la parte de atrás del punto medio alto que hicimos en la vuelta pasada ok entonces así nos vamos tejiendo punto bajo y ves como va quedando este relieve diferente el que deja el punto falso jersey la parte de atrás del punto alto del punto medio alto perdón punto falso jersey y y esta que va a quedar aquí ok entonces ya nada más nos falta esta vuelta y otra más para terminar este con el con el cintillo y de ahí les enseño a cerrarlo entonces continuamos tejiendo punto bajo hasta terminar la bueno aquí ya estamos terminando esta fila ven como va quedando esto se ve súper bonito bueno a mí me encanta como el detalle de que no se ve totalmente plano entonces terminamos nuestros últimos puntos bajos en cada punto recuerda que es en la parte de atrás del punto no se te voy a olvidar para que se haga este relieve ok y ahora vamos a empezar con la última vuelta subimos con dos cadenas giramos nuestro tejido y ahora vamos a hacer medio punto alto por toda esta vuelta tomando el punto completo sale vamos a agarrar las dos hebras aquí no vamos a dejar que si la parte de este vamos a agarrar ni la parte de atrás ni la parte del antes sino el punto completo medio punto alto por toda esta fila entonces aquí ya estamos terminando en esta fila que es de medio punto alto y hacemos nuestro último punto aquí ya terminamos así es como queda en la parte de atrás aquí voy a hacer una cadenita y justamente me quedó poquito hilo me dio prácticamente exacto recuerda que yo estoy utilizando hasta te enseño esta marca la compré en una tienda de estambles aquí donde vivo me gustó mucho compré dos y estas dos me dio para hacer el gorrito la capucha del tutorial pasado y este ok entonces me rindió súper bien y eso que hice unas borlas gigantes entonces como les comentaba esa es la parte del frente como esta y esa es la parte de atrás si tú no le hiciste el diseño o te gusta más esta pues adelante tú escoge pero es importante que ahorita cheques cuál es tu frente y cuál es tu vuelta yo voy a usar esta aguja que es una aguja lanera para hacer ok entonces retomando voy a poner la parte de enfrente donde están los puntos esa va a quedar así viendo hacia acá ok entonces agarro mis puntas las pongo así y las pongo mitad aquí a la mitad como que las las parto o las divido así y esto como que lo voy a enganchar ok esta acá y esta acá tratando de que quede lo más alineado posible y justo mitad y mitad ok aquí como tú te acomodes si usas poner alguna pinza aquí para que te sostenga mucho mejor lo que tú quieras yo me voy a dar de las manos porque no tengo esas pinzas que venden como para presionar si las tuviera la verdad las usaría entonces aquí lo que voy a hacer es ir pasándolo como a ti te guste simplemente que debes de tomar en cuenta que tienes que agarrar todo ok todo te tiene que venir todo lo tienes que enganchar bien para que no se te vaya a salir nada sale entonces así nos vamos a ir tejiendo y aquí me pase por en medio y nos vamos haciendo así enganchándolo tratando tratando de agarrar bien bien cada punto porque no nos debe quedar ningún huequito sale vamos enganchándolo bien el siguiente así nos vamos a ir tejiendo cada uno ok este paso lo voy a hacer aquí paso a paso si tú quieres saltártelo porque ya te lo sabes pues adelante el video no hay ningún problema y nos vemos cuando terminemos pero hay gente como yo que nos gusta ver estos pedacitos bien porque a veces pues no sabemos cómo lo hicieron entonces no lo voy a adelantar ni nada vamos a ir tejiendo aquí agarré este punto porque este se me había saltado entonces aquí es importante que agarres todo bien ni te vayas muy abajo tiene que ser aquí justo en la orillita donde inicia el punto por eso quiero hacerlo aquí con ustedes poquito poquito como ya les he dicho nadie nos presiona nadie nos apresura aquí nos vamos a ir tejiendo poquito a poquito suave suavecito aquí le vas poniendo ve agarrando y acomodando ok aquí es importante que vayas punto por punto nos vamos a ir tejiendo y ve presionando para que se vaya cerrando más ok y así nos vamos a ir ahorita le vamos a dar otra pasada o sea se puede quedar así pero yo prefiero darle otra pasada para asegurar mucho mejor recuerda que siempre debes ir agarrando los tres de aquí por ejemplo ya no estaba agarrando el de abajo aquí agarro todo que diga los cuatro aquí así vamos agarrándolo nos vamos poquito a poquito agarrando todo ese tipo de agujas las encuentras en cualquier mercería en modatelas en parisina o en la mercería que quede cerca de tu casa las encuentras estas son de plástico y también hay de metal como esta pero esta me gusta más como para esconder el hilo para costurarlo para cerrar así me gusta más esta porque creo que maltrato menos el el estambre el tejido ok entonces así nos vamos a ir presionando para que quede bien ya que si no agarras bien cuando lo volteemos te van a quedar a lo mejor pedazos sueltos y no es lo que queremos aquí ya estamos llegando a la orilla recuerda agarrar bien 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 todo ok nos vamos así agarrando y aquí yo voy a dar otra la de regreso si tú así te sientes cómoda crees que cerraste bien pues adelante yo le voy a dar otra porque quiero asegurar ok entonces esta sí la vamos a pasar en cámara rápida sale bueno aquí ya vamos haciendo el último aquí este voy a hacer mi nudo para asegurar en este pedacito hago mi nudo volteamos y ahora aquí voy a cortar hilo pero lo voy a dejar un poquito largo para con mi aguja esta que es con la que a mí me gusta esconder porque creo que se esconde mucho mejor vamos a esconder toda la hebra bien bien escondida para que no corramos el riesgo de que se vaya a deshacer y más en el caso de que vayan a vender estos estos cintillos o igual para regalar pero bueno cuando es para uno mismo como que cualquier cosa y tú lo puedes arreglar pero si es para regalar o para vender pues si no está padre que le estén sobrando los hilos por ahí ok entonces así vamos escondiendo la hebra por donde tú puedas como tú sepas esconderla y nos vamos escondiéndola ok ok la última recuerda que si lo vas a lavar tienes que checar bien las instrucciones de lavado de tu de tu este de tu estambre y cuando lo vayas a secar lo vas a secar en un lugar plano aquí por ejemplo ya lo vamos a voltear esto así lo volteamos y así es como queda ven como se ve padrísimo el diseño aquí lo que yo voy a hacer con lo que me sobró es que voy a voy a hacerle un puntito de este lado y un puntito de este lado me gusta así hacerlo para que no se esté como moviendo ok eso es opcional y ya quedó nuestro turbante aquí tenemos la opción en color rojo y la opción en color mostaza me encantan esos colores y creo que quedó súper esponjocito y bonito si lo haces no olvides etiquetarme para que pueda ver cómo te quedó cualquier duda igual me la puedes dejar aquí abajo bye